El alcalde del municipio de Cravo Norte confirmó que ya se gestionó ante el gobierno departamental el mantenimiento de los sitios críticos de la vía que comunica Coro Coro con el municipio de Cravo Norte. También dijo que los 47 mil millones de pesos gestionados por la senadora Amanda Rocío ya están incorporados en el presupuesto municipal. La administración municipal de Cravo Norte y la gobernación de Arauca adelantan trabajos en los sitios más críticos de la vía que comunica a la capital araucana con Cravo Norte antes que comience el invierno. Se ha venido realizando un trabajo en conjunto con la Secretaría de Obras Departamental. El gobernador en su momento, el doctor Facundo Castillo, estaba empeñado en hacer un mantenimiento general a esta vía. Desafortunadamente sucedió lo que todos conocemos, pero no quiere decir que nos hayamos quedado quietos. Hemos venido trabajando con la misma comunidad, nos hemos reunido y en estos momentos, gracias a Dios y al esfuerzo que hemos venido colocando la administración municipal y la Secretaría de Obras se logró llevar una maquinaria. En estos momentos se está haciendo un mantenimiento a los tramos más difíciles. La idea es hacer este mantenimiento. Hay unos recursos en el presupuesto del gobierno departamental. Aspiramos que con esos recursos se pueda hacer una intervención en estos pasos críticos y se pueda llevar material. El alcalde del municipio Cravo Norte, Yomar Nieves Garcés, dijo que desafortunadamente este problema de la vía ha sido de muchos años atrás. Queremos que todos los araucanos, los craveños sobre todo quienes somos quienes sufrimos esta situación, podamos tener una vía transitable, que eso es lo que todos queremos que podamos en este invierno llegar a Arauca sin tanto problema. Desafortunadamente, es un inconveniente que hemos tenido durante muchísimos años. Este gobierno ha estado muy comprometido con el tema. Desafortunadamente, la situación que se presentó con el doctor Facundo paralizó un poco el tema, pero estamos trabajando y aspiramos que este mantenimiento nos pueda dar resultado y podamos, con los pocos recursos que tenemos por la gobernación, hacer un mantenimiento, llevar material a estos pasos críticos. El burgomaestre dijo que los 47 mil millones de pesos ya están incorporados en el presupuesto municipal de Cravo Norte. Esos son unos recursos que ya están en el presupuesto del municipio, estamos hablando de los 47 mil millones de pesos. Esos recursos se van a invertir en un tramo específico. Agualinda, La Campechana. La idea es mejorar, construir 12 kilómetros en pavimento. Todos conocemos porque se hablaba de que había unos sobrecostos en el contrato, pero créanme que llevar material a Cravo es bastante costoso. Entonces, estos 47 mil millones de pesos específicamente se van a invertir en el tramo de Agualinda, La Campechana. Y explicarle a todos los araucanos, todos los craveños, que en el transcurso de cuatro años se va a ejecutar esta obra. Quiere decir que nosotros vamos, esta administración va a lograr girar 5 mil millones de pesos este año, el próximo año otros 5 mil y el próximo mandatario le toca culminar la obra. La ejecución de estos recursos que consiguió la senadora Amanda Rocío se ejecutarán en cuatro años en la vía a Cravo Norte. Gracias.